No sé cómo lo ve usted, pero esto pareciera ser un grito desesperado ante la falta de solución integral del problema de baches que hemos vivido y que vivimos y que pareciera seguiremos viviendo en la zona metropolitana de Monterrey, particularmente en este municipio. Por eso, integrantes del Instituto Ciudadano de Estudios Estratégicos pidió que se declarara Monterrey como zona de desastre. Ante la deplorable situación actual de calles y avenidas de Monterrey, el Instituto Ciudadano de Estudios Estratégicos, AC, solicitó declarar a la capital de Nuevo León como zona de desastre. El vocero de Incide informó que el exhorto fue enviado a la Secretaría de Gobernación y al gobierno estatal para denunciar el resultado de abandono en los últimos 15 años de gobiernos municipales para hacer el mantenimiento eficiente, aunado a la mala calidad de los materiales utilizados. En el documento se comparten estadísticas que fueron dadas por el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Nuevo León, Arturo Molleda Treviño. Entre ellas destaca que de manera estimada el 40% de los 28 millones de metros cuadrados de pavimento en Monterrey presentan daños. Nosotros en nuestro estudio establecemos que no solamente hay los 11.2 millones que ellos señalan, sino que hay 9.5 millones más que si siguen como están dándose las lluvias esta próxima semana, van a ser también consideradas como ya no viables para su reparación. En el documento se propone declarar a Monterrey como zona de desastre e iniciar con el apoyo económico. Además se solicita realizar un estudio técnico sobre la pavimentación del área metropolitana. También comenzar una investigación sobre el destino final de los recursos federales enviados para la reparación de calles. Abigail Arredondo, Noticieros Televisa. Noticieros Televisa. Noticieros Televisa.